Mira como llega Casco, mira como va Casco Neira, Neira, la pelota larga para Guillermo Momento decisivo del encuentro Le da Schiavi Gol De Neubel, Solboy, de Rosario Del Flavio Y viene el centro para Esperdutti, Esperdutti en el área Pierde con la marca, termina cometiendo falta Esperdutti sigue al juego Dice el árbitro, vía el ergol, vía el ergol, vía el ergol, vía el ergol Gol